Todo lo que hacemos en internet, desde la información que buscamos en Google, los sitios web que visitamos y hasta los videos de gatitos tiernos que vemos en YouTube, toda esa información se va recopilando y se utiliza luego con fines de marketing o con fines publicitarios. Como usuario de internet y como viajero, este año comencé a utilizar la VPN de Surfshark para poder mantener a salvo mi identidad, mi seguridad online y además para poder acceder a contenido que no esté disponible en mi ubicación actual. Con Surfshark puedo comprar billetes de avión más baratos ya que muchas compañías fijan sus precios en base a la ubicación del comprador. Puedo navegar en sitios web prohibidos, en países donde hay censura o bloqueos geográficos e incluso puedo desbloquear la biblioteca de Netflix. Puedo evitar además que me bloqueen el acceso a mi cuenta bancaria por querer entrar desde un país diferente, cosa que me ha pasado en muchas ocasiones. Otra cosa que me encanta es que una sola suscripción anual te permite instalar Surfshark en un número ilimitado de dispositivos. Usa mi código de descuento viajando para obtener 83% de descuento más 3 meses gratis. Comienza ahora haciendo clic en el enlace disponible en la descripción de este video. Sitges es una ciudad española ubicada en la Costa Dorada a 40 kilómetros de Barcelona con la cual está comunicada por un rápido trayecto en tren de tan solo 50 minutos de duración. Manteniendo el aire de un pueblo costero, Sitges es hoy en día un lugar muy visitado con una amplia oferta cultural que le ha puesto de moda. En Sitges hay fiestas durante todo el año, así que muy poco importa en qué mes decidas visitarla porque de seguro encuentras algún festival o algún evento. Siendo de los más importantes el carnaval, el festival internacional de cine, el valía de coches antiguos y el orgullo gay. Y es que Sitges es conocida internacionalmente por ser el destino más gay friendly del Mediterráneo, agrupando no solamente a muchos residentes pertenecientes a este colectivo, sino atrayendo también a miles de parejas del mismo sexo, quienes disfrutan de un ambiente abierto y relajado, libre de discriminación de cualquier tipo. Sitges cuenta con un parque escultórico conformado por 43 esculturas y lo que me parece muy chévere es que van a encontrar un código QR que lo pueden escanear con el teléfono y les da la explicación de cada una de ellas. Las esculturas vienen siendo como un museo al aire libre y están repartidas por toda la ciudad de Sitges, recordándonos a diferentes eventos o personas que han influido en la vida de esta ciudad. Vean qué precioso día que está siendo y además el puerto deportivo espectacular. Yo estoy caminando ahora, se podría decir, hacia uno de los extremos de Sitges. Si bien la ciudad de buenas a primeras parece que no fuese muy grande, la verdad es que sí lo es y nos vamos a estar dedicando principalmente a la parte de allá, donde se ve aquella torre campanario que es de una iglesia y a las playas que siguen a continuación. Pero quise venirme primero de esta parte para no dejarla luego de última. Y vean qué bonita estampa, qué precioso que está esto. Estamos hoy a día jueves, 20 grados hacen acá en Sitges en este mes de mayo. Esta de acá se llama Playa de la Marina, una buena playita con sus buenas dimensiones, con algunas rocas y un poco de oleaje, por lo cual podemos ver aquí a un par de surfistas aprovechando para agarrar alguna que otra ola. Eso sí, lo que noto es poca gente, bastante menos gente respecto a las playas que se encuentran de la otra parte del puerto, ya que están más cercanas al centro de la ciudad. Me acerco de esta parte para que vean esto un momento. Vean qué interesante. Esta estructura que aprecian acá es un nido de ametralladora y se construyó en esta parte, en el año 1937, para que desde acá se pudiese disparar en aquella dirección, en caso de un posible ataque franquista. Esto no es que sea particularmente de mi interés, ya que a mí me encantan y me fascinan las mujeres, pero como en esta comunidad tenemos cabida para todos, aquí respetamos igualmente a cualquier persona, sin importar su religión, su preferencia sexual o ideología política, pues que sepan que Sitges es uno de los mayores destinos de comunidad gay en todo el mundo y es reconocido así internacionalmente. Esto no quita, por supuesto, que Sitges sea un destino familiar, porque claro que lo es. De hecho, si no me equivoco, hay exactamente 17 playas, una más preciosa y más espectacular que la anterior. Entonces sí, hay partes que agrupan más familias, pero en particular hay tres playas y una de ellas es la que está aquí a mi derecha, que no voy a enfocar porque en estos momentos hay cuerpos desnudos. Y aquí es donde se suelen congregar principalmente las parejas de gays y de lesbianas. Y en general, pues, me parece muy bonito, me parece que está muy bien que todas las personas en el mundo tengan su lugar, que no haya discriminación. Y esto es, como les digo, lo bonito de Sitges y no les hablo solamente a nivel de playas, sino también a nivel de ocio, ya que si nos introducimos un poco más hacia allá en la ciudad, nos vamos a encontrar con bares, restaurantes y locales nocturnos que están dedicados específicamente a esta comunidad. Les voy a mostrar un poquito, tantito nomás, la playa desde este ángulo, que desde aquí no hay peligro que se vea nada, ya que estamos bastante alejados. Vean qué preciosidad. Y otra cosa que me gusta muchísimo de Sitges es que en primera línea de mar, además de los hoteles, que hay muchos y ya los iremos viendo, hay casitas así pequeñitas que son alquiladas específicamente para los turistas. Entonces puede pasar aquí una temporada desde un fin de semana hasta varios días y vean nada más con qué vistas y con qué paisajotes se pueden despertar cada mañana. Los traigo ahora a que vean esta calle que se llama Primero de Mayo, también conocida como la Calle del Pecado, ya que es la zona de los bares más frecuentada que tiene todo Sitges. Pueden ver que hay muchos torditos que tienen la bandera aquí, lo cual es señal inequívoca de que son bienvenidos y de que son respetados acá sin ningún problema. Ya alcanzamos el casco histórico de Sitges y estamos caminando ahora por la que sería, en mi opinión, la calle más bonita que tiene la ciudad, o al menos mi favorita, que se llama Calle de Fonoyar, rodeada por unas construcciones muy top, espectaculares. Además de que lo pintoresco de esta calle es que acá se ubican todos los artesanos que están realizando o confeccionando las cosas que luego venden. Y de verdad que bonito, además de que es como un balcón al mar. Vean nada más esto que espectacular. De esta parte les quiero mostrar otro de mis rincones favoritos en la ciudad de Sitges y vean a mis espaldas que estrechito. Este es un pasadizo que comunica de aquella parte la calle que les estaba mostrando hace un instante con este otro lado donde se encuentra la plaza del ayuntamiento. No tendrá más de un metro de ancho como muy mucho, asumo yo. Y pues irónicamente lo bautizaron como la quinta avenida, recordándonos a la quinta avenida de Manhattan, de Nueva York. Así que no es más que un nombre irónico, no hay ninguna tienda, no hay nada, simplemente es una pared con unos escalones al principio. Y se van a pasar por aquí pues a meter un poco los hombros, a recochinarse como se dice en Venezuela, porque dos personas pasan pero con cuidadito. Estamos ahora en la plaza del Baluard y si ustedes llegan a ver alguna postal de Sitges, inconfundible por esta iglesia que está a mis espaldas, que es la iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla del siglo XVII. Pero no solamente eso, sino que este es un mirador perfecto, el mirador más conocido que tiene Sitges, a muy poquitos metros sobre el nivel del mar en realidad, pero también destacadísimo por estas escaleras que suben hasta lo alto de la plaza. Y muy particularmente también por una escultura que está allá abajo, que es de las más conocidas y que les voy a llevar a que conozcan. Aquí la tenemos a la emblemática sirena de Sitges con tres particularidades y es que está notoriamente más brillante la palma de su mano, ya que los turistas suelen tocarla con mucha frecuencia, además de sus dos pezones. En Sitges, además de conocer sus playas y caminar por el casco histórico, puedes aprovechar para realizar la fruta de los americanos. Esta hace referencia a muchos comerciantes de Sitges que emigraron hacia América, donde hicieron grandes fortunas y al volver ricos, aprovecharon todo ese dinero para construir grandes casas. Bueno, viejeros, los quiero invitar a que me dejen acá abajo en los comentarios cuál ha sido su opinión de Sitges, ya conocían esta ciudad, les gustaría visitarla. Yo personalmente creo que vale muchísimo la pena pasarse por acá, sobre todo considerando que estamos a menos de una hora de Barcelona. Además de que la oferta cultural y gastronómica y de eventos que se suceden en esta pequeña ciudad, es súper variada y durante todo el año, y creo que es imposible aburrirse. El casco histórico, precioso, y las playas, ni hablar. Vean además con este cielo azul espectacular, buena temperatura, y motivo por el cual yo me quise dedicar en el video de hoy a mostrarles un poco esta belleza, lo que se puede hacer gastando poco en un día paseándose por aquí y disfrutando de las playas. Que sepan que hay infinidad de museos y palacios y otras cositas que se pueden ver, pero hoy nos dedicamos a esta parte, así que yo como siempre me despido, ha sido un verdadero placer. Gracias por ver este video hasta el final, los invito a que se suscriban si no lo han hecho, a que comenten todo lo que quieran, y yo aquí me despido hasta un próximo episodio. Nos vemos viajeros, un abrazo y un beso enorme, los quiero, chao.